¿Cómo estás, Crusty? Bien, bien, contento. 20 días ya en Madrid, o sea, 20 días ya en España, pero primero Madrid, ahora Marbella, aquí en Los Platinos, y contentísimo con todo lo logrado a nivel profesional, a nivel personal, y no solamente a modo propio, sino también a todo el equipo de Luna de Cigarras, que nos estamos llevando todos los premios, nos estamos llevando todos los alabos, a la gente le gusta la película, mucha gente interesada acá en España, en contar con el material, y también este tipo de festivales que te generan la posibilidad de contactar con otros profesionales, otros productores, otros directores también del medio, y que te genera esto que es un festival, lo valioso que representa esto para el artista, es increíble. O sea, es que yo te veo y me emociono, ¿verdad? Porque digo, ¿será que él alguna vez imaginó que esto iba a pasar? Imaginarse, uno siempre vuela, ¿verdad? Ahora no, cuando el sueño se hace realidad, cuando el inconsciente se hace consciente, que inconsciente uno es de repente en todas las cosas que hace, y nada, feliz de tanta inconsciencia porque me trajo hasta acá. Te veo bien elegante, Crusty. ¿Viste? El rastro. Me encanta. Bueno, gracias. Gracias a vos, Lucía.